La visión regional de la Bogotá del siglo XXI se construye con el crecimiento planificado de su sistema de transporte con la Red Multimodal Bogotá-Región 2035, integrado, limpio y sostenible. El componente férreo se convierte en columna vertebral que estructura la movilidad de Bogotá y la conectividad con la región, reduce la congestión vehicular, reduce la contaminación ambiental, mejora la calidad del aire, baja el riesgo de sinestralidad vial en el transporte público y aumenta la productividad y la competitividad de la región. Los medios de transporte férreos estructuran esta visión con el metro, que hace eficiente, rápido y seguro el transporte de pasajeros en el interior de la ciudad, con los trenes de cercanías o regiotram que conectan la región y sus habitantes, facilitando el acceso a bienes y servicios comunes de Bogotá y Cundinamarca. Millones de personas se benefician con esta visión de ciudad. En esta visión del sistema, al componente férreo se suman cables, flotas eléctricas, cicloinfraestructura y corredores verdes como el de la Carrera Séptima. Para el año 2035, Bogotá tendrá siete cables, la cicloalameda medio milenio y una red de ciclorrutas y de infraestructura peatonal consolidada para favorecer la movilidad sostenible. Esta visión de la infraestructura, el transporte y la movilidad a 2035 y largo plazo trae calidad de vida y reverdece a Bogotá. La transformación ya empezó. En el marco de la reactivación económica, estos son los proyectos que ya se están desarrollando o están próximos a iniciar y que estarán funcionando en 2027. Red regional de corredores férreos, con la primera línea del Metro de Bogotá y los trenes de cercanías con Regiotram de Occidente. Sistema integrado de transporte público de Bogotá, con el crecimiento de la red de alimentadoras del Metro, la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, que conectan con la primera línea del Metro, el corredor verde de la Carrera Séptima y la cicloalameda medio milenio. Y con los cables Usaquén el Codito, Reencuentro Monserrate y San Cristóbal Altamira, se complementa y fortalece la conectividad y competitividad regional con la ampliación de la autopista Norte y la ampliación de la Carrera Séptima. El cambio no se detiene y en el año 2035, la Bogotá del siglo XXI contará con la segunda línea del Metro, que empieza en Chapinero, pasa por Barrios Unidos, en Gativá y termina en Suba, y el Regiotram del Norte, que sumará a los trenes de cercanías. El borde occidental se potenciará con la troncal Calle 13, que complementará la red de corredores troncales del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, junto con la extensión de la avenida Ciudad de Cali. Además de los cables de San Rafael, San Cristóbal, Juan Rey, Ciudadela Sucre y Potosí-Sierra Morena, como componentes del Sistema Integrado de Transporte Público. Y las vías Suba-Cota, calle 63, borde occidental, con la avenida longitudinal centro y el intercambiador modal de la calle 80, la avenida longitudinal sur y la conexión Codito-La Calera, como infraestructura que impulsa la conectividad y competitividad regional. Con esta infraestructura, los ciudadanos ahorrarán en conjunto más de 5.000 horas de los viajes realizados en la hora de máxima demanda, y serán beneficiados directamente más de 9 millones de ciudadanos de Bogotá Región. Sus vidas tendrán más tiempo para la familia y menos para el trancón. Hoy Bogotá reverdece.